Lo bueno de este nuevo masaje facial rotativo con bolitas octogonales es que hace que las células muertas resuciten. Se van a encontrar con una comedia, una representación de las distintas mujeres de 30 que tenemos en nuestro país. Adelante vos, Cayetina, que vendés bien. Adelante, Estudio 4. No, la verdad que es un texto, esta obra se hizo hace 20 años, con un gran elenco, después se fue repitiendo y cuando llevó el libreto a nuestras manos, el esqueleto de la obra nos encantó, pero obviamente quisimos ir poniendo nuestra impronta, actualizando un montón de situaciones y eso de a poco con los ensayos lo fuimos encontrando. No es una obra que cuente nuestras propias experiencias, pero si obviamente que nos sentimos reflejadas en un montón de cosas, si no nos pasa a nosotras, le pasa a una amiga, una hermana, digamos, son cosas cotidianas de la vida de la mujer. Cada uno de los personajes que creamos es como el extremo de una personalidad de determinada mujer o de un caso de determinada mujer que estamos tratando de mostrar, ya sea neurosis, fobia, adicción a la crema y a la estética física, estar joven, todos llevados a un extremo, como cada vez que uno quiere mostrar realmente una cosa y que se entienda el punto a donde estamos yendo. No es stand-up y tampoco es autobiográfico, o sea, sí por supuesto por momentos interactuamos nosotras tres siendo nosotras mismas, pero en realidad somos diferentes mujeres que vamos representando, que tienen sus diferentes problemas y las vamos interpretando. Puedo llegar borracha, drogada, dar la vuelta a las 7 de la mañana, puedo. Puedo ver porno a las 6 de la tarde en pelotas en el sillón, puedo. Lo que sabe hacer Lian más que nada en su vida es teatro, creo que es lo que mejor hace, tiene una carrera y una energía y un... sabe, sabe de tablas, sabe cómo hacerte brillar al máximo, te cuida, es estricta, que es algo, o sea, tiene disciplina, que es algo fundamental para el teatro. Te da, te da, te da, te saca buena, sí o sí, o sea, no te deja escapar una. Y sabe lo que la gente quiere, me parece que de tanto estar en las tablas, porque incluso ellas nos decían, esto va a funcionar así, esto no, y nos decían, no, no va a funcionar. Cosa que discutíamos y que ahora vemos que tenía razón. O sea, tiene años mi amor y tiene cancha y sabe, y el que sabe, sabe. Hay mucho de Tamara, la verdad que de Tamara hay mucho porque tiene tanta vida, tanta calle. Pero no te vas a dar cuenta cuál es la parte que es real o no. Yo creo que con lo que se van a encontrar principalmente es con nuestra impronta y con algo que tiene esta obra en donde nosotras todo el tiempo estamos antes y después de representar los papeles, siendo nosotras mismas y preparándonos para representarlos. Creo que hay como una especie de cuarta pared que es lo que ves en la obra, que somos nosotras por empezar a ser a tal o cual personaje. Entonces, en esos interines estamos nosotras tres. Si consigo tener mi nombre escrito bien grande en la marquesina de un teatro, pero no tengo pareja ni tengo hijos, no voy a ser feliz. Ahora, si tengo pareja y tengo hijos, pero no tengo escrito mi nombre bien grande en la marquesina de un teatro, no voy a ser feliz. Ahora bien, cuando tenga pareja, tenga hijos y finalmente tenga mi nombre escrito bien grande en la marquesina de un teatro, tampoco voy a ser feliz.